Ah, vale, vale Ahí está Habiendo empezado stream 50 años más tarde Con Peggy Deep Join Vale Tengo el MD petado de peña ofreciendo la cuenta Gracias, chavales Joder Ok, ok Ojo, Paine Pero que jugáis Mira la cuenta de Tex y el Mofará este Es para darle miedo Vamos, que por fin jugamos Dale ya listo, Chigre Dale ya listo Jugamos aquí, cacho Quieren jugar aquí, cacho Las estrategias no las copian Ya está Chigre, currate un poco Se han puesto la ganita de España, macho Chigre, claro Pero esta es la de LATAM Esta es la de LATAM, Chigre Nosotros representamos a LATAM Ya está Claro Eso es Vaya equipo que lleva a DJ Mario, tú Joder ¿Dónde, Toni? No hago nada Vaya tela, DJ Cámara de mierda, cacho Y no la he cambiado ¿El qué no ha cambiado? La cámara No, no, ya le he dado la pausa La cámara Qué basura Ah, no, pero tú pones la que tú quieras Yo he puesto la mía Sí, de luego Ostras, ¿cómo es en inglés la cámara buena, Miquel? ¿Cómo se llama? Yo he puesto en español el juego He puesto de Foul yo De Foul Lo he puesto en español antes el juego Yo también Voy a ponerte el broadcast No, por defecto no Caramelo, eh Chigre nos ha tocado con caramelo, tío Sí, tú sí que eres un caramelo Caramelo Serás cabrón ¿Qué pasa, tío? Mira que decir eso antes de Falcons Tú ya te vale O no, tío Por privado encima, eh Por el WhatsApp Saca chepa, eh Saca chepa Nos van a meter ahora 15 goles, cabrón ¿Quién eres tú? El amarillo Ah, vale Y yo soy el otro Hostias, qué puto lío Nada, nada Nada, da igual Miquel, a ver si vamos a liar en salida de balón, eh Qué puto lío, chaval Que está perdiendo tiempo, bro En golo Qué bien No, Miquel, no ¿Qué hago yo? Chigras, ¿cambió la formación o estamos con Cristiano de medio centro? Que no, que no Está bien ¿Lo has tocado las instrucciones, cacho? ¿O lo has dejado ahí a... ¡Chau, Cristiano, lo he tocado! Casi lo hubieras dejado como text ¡Uh! Bueno, como text, no Como el almojar y ese ¿Qué haces? Miquel, por favor, eh Tú, que está el bicho en el medio, eh Mira, mira ¡Qué clase, tío! Qué clase Tampoco era eso, chigre ¡Oh, bof! Cacho, chicos, aquí Bueno, ese que va a tener Ah, hándicap, Pari No os penséis que... Hándicap, tío Mira, mira, me voy ¡No, no, no! Qué mal defendido Rullar ya ha retratado de primeras Ahí está, mía, mía No quería pegar por tu padre, eh Nada No está la vista de esto, oye Messi, Messi Ancaro Messi, eh Joder, qué malo Los centrales no los sacamos, eh, Miquel ¿Eh? Que los centrales no los sacamos La tiro, eh La pego, la pego La jugada, tú Si marca de ahí, chigre, te doy 100 pavos Ojo Va, dale, dale, dale Ojo El rebote Todo ensayado, eh ¡Eh! Sí, me lo pitamos falta, cacho Y salimos Joder Activa la presión, tú, chigriski ¡Eh! ¡Cabrón! Nada, zareado, ¿eh? Cacho, lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti ¡Ah! Será cerdo ahí con el eno cuadrado Iba a hacerle el Miquel, eh Cómo se lo sabe, macho Pero, Miquel Espera, espera, espera Que yo soy especialista Lo de sacar marquillos No, no, no La mía, la mía Dámela, dámela, dámela No, no, no Aquí truco no, eh Cacho, te la peino Y a la contra Vaya cabeza el gulito ¡Corre, corre! Y a la contra No, 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 no ¡Toca la melón! ¡Tira, tira, tira! ¡Me caso! Joder, gulita Joder Confiaba más en el Akini, tío A pele Bien Joder, tío Vamos, que nos fuimos Ay, que CPU Ay, que CPU Si lo estemos dejando Yo la defensa Ya lo veo Porque Cacho No la toca Es increíble Yo a dar vueltas Con Cante y Gule ¡Qué CPU, Cacho, tío Qué feo! Esto va a ser un 0-0 Vamos Qué disrespect, chaval Cacho Genera Inventa Inventa, Cacho ¡Cacho! ¡No! Vente yo, la verdad Porque tú ¡Vamos, Cacho! Qué cojo Es que ahora están aquí Hay que tener respeto también De verdad No, no Es que agarre nosotros Aquí no hay respeto Venga, vamos Seguimos A ver, yo entiendo Que si vosotros marcais Lo celebréis, eh Lo entiendo Hombre, que lo vamos a celebrar Ay, Cacho Seguro Tal Eso es Expeditivo Bien, Cacho Tranqui Tranqui Que hay tiempo, tú Abre, abre A Mbp, Mbp Que te abro 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 A Kimi A ver si te piensas En correr cinco Tú, ¿qué jugamos? Ahí Toma, toma ¿Qué pasó? Pégala Ah, tú Tardado medio año, tío Viena Buena, buena, buena Tú Mira atrás Tómala Tómala ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Sí! Justo más malo Oye Soy Chavilla Oye, fíjame para el Barça Mira qué visión Qué dos pases he metido, macho Qué calma, eh Qué calma Qué calma Te has acojonado Me ibas a insultar ya Me ibas a insultar Te iba a insultar Porque le ibas a fallar, cabrón Sí, sí Me ibas a insultar Claro que te iba a insultar, tío Ibas a fallarla, cabrón Claro, claro Me ibas a insultar Ya estás listo, chigre Me he dicho Este no tira, el cabrón Qué bueno, chigre Mira, mira que pase Bueno No hagas la típica No, está el bicho solo Eso era bueno Esa era Esa era Acaba, acaba Hay que acabar, tú Espera Esta es del bicho Haberme la dejado con el bicho Que la ganaba ahí Cuidado, eh Sí, porque Le sigo, eh Tú cubres el medio Qué cobertura, eh Vale Vamos Vale, lo que tengo que cambiar Lo de defensa solo Vale, vale ¿Qué tienes mal? Pásala La punta de las rasas No sé por mirar Otra banda Otra banda Otra banda Vale Bueno, que estamos en el 30 Si está ahora o cambia No hay algo No hay fuera de juego, eh Chigre Recibe, recibe ahí Ahí Qué buena Vale, bien, bien Está bien, va Cuidado, cuidado Miquel, Miquel No está la partida Para hacer tontería Por favor Estoy muy nervioso Juego con Miquel, eh Cómo se gusta Agudo, Miquel, eh Tampoco hace falta Que lleves a Ronaldo A tomar un café Con el portero, ¿sabes? Se combina Esas cosas No Viro, no le das la bala Pégala, pégala ya No, ¿qué haces? Tú, que ahí no tenía ángulo, tío Que me venía por la derecha Sí, tío Oye, es expresadísimo, eh Ahora entiendo Por qué vale Siete millones de monedas Pero si estás pegando Pases de mierda Si no es cante, eh El aztario es muy gordo, eh, cacho Mira Inventa Ahora inventa Vaya, Cristiano Vaya panceta, Cristiano Sí, 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 eh Vaya panceta Cata de chorizo, el bicho No sé Dale, dale, dale Desmárcate Cacho, dime que no querías hacer tu jugada de mierda Eh, eh, roja, roja Roja Claro Roja, roja Roja, roja No es roja, no es nada Macho Nada Qué digas O sea, para una contra Mínimos amarilla Qué robo Bien, bien Oscar Bueno, a ver, Chile Chile, Chile Por favor, macho Era ya la última Era la última ya Por favor Eso se podía agarcar por el medio Lleva en un perfecto gol Sí, haciendo 20 regates Hijo puto ¿Te metieron drops? Sí, sí, porque hay premios No sé cuáles son Pero también los tienen Cacho, Mikel Rulas Yo tengo drop Todos lo tenéis Los drops O sea, podéis ver cualquier Directo, no solo en el mío ¿Eh, chicos? Podéis poner cualquier La verdad, Mikel Más goles he esperado Nuestros, sí Pero más tiros Bueno, claro Es que ha tirado con Messi Desde Cuenca dos veces Ya, sí, sí, sí No tenéis que poner nada En el chat No pongáis comandos Ni hostias O sea, simplemente Se está viéndolo No sé qué No sé qué da Porque no No tengo ni puta idea Pero bueno Ale, Mikel ¿Has cambiado eso? Andes, Julio No, no Que los drops Han activado solos Es que yo no sé Cómo ibas a movidas Sí, sí Pero no sé lo que es A mí no me lo marca Igual lo están activando Ahora A mí me marca Que llevo el 6% de 1 Conseguido El 6% de 1 Sí, sí Está arriba, arriba Sí que está, sí que está No sé ni qué he hecho, la verdad A mí igual A mí me pone No sé lo que he hecho Ah, es un token Es un token Ah, pues mira Dan un token Miendo directo Pues ahora Tenéis que verlo hasta el final Al final, chavales Anuncio Venga Tengo mal Pero es que no sé qué Chigre, cómo me metes la presión Al último hombre Lo he hecho mal, tío No lo he cambiado Pero bueno ¿Quieres tocar y cambiarlo? No, no da igual Tírala afuera, Rula Tírala afuera Ah, vale, vale, vale Hostia A veces es que esa tecla Ya está, ahora sirve A ver, espera Vale No pongáis el comando De los pesados Que no funciona Que no sirve para nada Como sigáis Pongo el modo subs, ¿eh? No sois pesados Que no vale para nada Chigre, chigre, chigre Escúchame, escúchame Jugamos tiki-taki ¿Ya? Me hago Pesados, macho No nada Molo subs, tío No hace falta poner nada En el chat, chicos Solo hay que ver el directo Qué pesados, tío Tranquilo tú, tranquilo Buena No, está Creo que está ¡No! Es que era Ah, era fuera de juego Justo por poco, tío Vale, vale Nada, fallo mío, sí Tranqui Vamos Que esto se gana, chigre Vaya pases de mierda Pero eso lo das tú, cabrón Tienes que Buscar los pases más claros ¿No? ¡Eh, eh! Falta Ah, vale Falta, si no le he tocado No, tío A la llevas Rulitas ¡El bicho! ¡Bicho! ¡No! Pero no ha saltado ninguno, tío O sea, pero no Sí, Miquel Qué bueno Eso ha quedado Qué bien Era buena Era buena Fuera Era buena, vamos Va No, no ha saltado No, no ha saltado No, no ha saltado No, no ha saltado Tú, pero Pero tú Medio Te lo juro que eso le he dado hace media hora, tío A correr Pero que es un duelo ¿De skills Miquel contra Rulas o qué? Para hacerlo vistoso, si no Pero si eso no era skill Eso ha sido lo que hace Para el skill de cacho Palante y para atrás Como Paquito de Chocolatero Ahí está el skill de cacho Palante y para atrás Ya está ¡Hala! ¡Oh! No, tío Es que hay un delay de la hostia Que no Que se me va Que se me va, tío Se me va Se me va Eso la he dado que hace media Se me va Se me va Se me va Ahora entiendo el chat Cuando jugamos a FUT Champions Y nos ponen a todos ¡Pero tira más! Tú Hace media hora Es que es de puto cojo Va muy partoso, eh Sí, sí, eso es cierto Ah, pero si al correr Le he dado antes, tío Si me ha salido bien Porque ha ido con delay Tómala No me jodas Mira, toca, toca Eso es Borda, tío Otra, otra Al segundo Al segundo No, qué parada Está solo al segundo Qué va, qué va Tenías ahí al otro Al Marquinhos Es que Cristiano Menuda grúa también, eh Qué puto centro de mierda He puesto Parece más lento Que el normal El puto cerdo de Cristiano este Que va mal esto, tío Sí, sí, sí Va como el culo ¡Joder, tío! Pati, pati Dame la cante, dame la cante No, no se mueve Tranquilo, juega atrás Eso es Del álago Eso es Viene ahí Fíjate Aguantamos Aguantamos Hermano Se defiende con balón No, Xavi No, Xavi Joder, tío No es que les estábamos Metiendo un texto Tú que ni Xavi Tú que no había forma De entrar, eh Bien, chigre Sí, sí Tírate en el marquinhos No, no era pa' A ver Vamos a ver Cambia Vamos a quitar a los dos gordos De arriba Por Dios El bicho Déjale Al bicho Déjale Que tiene algo, tío El bicho Por lo menos Al bicho Déjale Quita al Al Nazario Deja el bicho Dame caso Que ha habido Ha habido una Que se la ha llevado Te dejó más de izquierda Por entrar al remate Vale Ha habido una Que se la ha llevado El solo, tío Metiendo cuerpo Es el que golpea Con los centrales Me ha detenido Una intuición, Miquel A ver si va bien ¿Cuánto tiempo Tienes que estar viendo El directo Hasta que acabe El directo, chicos No, en verdad No sé cuánto es No lo pones No sé Es una hora Marina ¿Qué haces poniendo El escudo de Giants? De la Champions ¿Qué? ¿Has metido a Haaland? Vamos a ver De la Champions He metido a Haaland A Lewandowski Y a Berratti Y Rule Breaker Ah, vale Vamos a quitar La espada, Marina ¿Qué haces poniendo El escudo ahí De Giants? Tío, ¿qué haces? Tú, pero Está feo, eh Me sirve el Cruyff, eh Chigre Bien visto ahí Yo también, bro No Hostia, pensaba Que eras tú, tío Y he tirado pa'lante No No me jodas No me jodas Vale, tranquilo A la derecha Sí, a la derecha De mis huevos Cabrón Me cago Y la tengo que liar yo, tío Joder, tío Eusebio Eusebio, te lo he dicho, Cacho Eusebio Es que se lo maté La verdad que Eusebio está bien visto ¿Eh? ¿Te ha gustado el cambio de Eusebio? No, te ha gustado, no Dicho yo Pero sí, sí Me ha gustado No, no ¿Qué hace Gullis, tío? Ha bajado el balón Completamente Madre Eusebio Tú Te ha fichado Ah No, no, no Aquí, ahí No Bueno, da igual Como corre Messi Qué bien, Cante Madre, chaval Vaya pesado Cante Estoy pensando En pagar los 3 kilos Cacho, eh Bueno, a mí me ha tocado Intransferible Hijo de la gran puta Al que le toque MAPE transferible Y bueno, Cacho Ah, Cacho Corner Sí, saca Marquinhos De eso no he No me he fijado Si la coges Tira la banda derecha, tú ¿Qué hace? Uf El boinas, tío El piqui blinder de mierda ¿Qué hace, tío? Tira la banda derecha Si la coges, eh El Marquinhos no me da cuenta ¿Qué está bien, tío? Lo había metido ¿Qué está ahí un finis Y se han clavado, eh? ¿La has pegado en un verde? Sí, sí Sí, sí La has pegado en un verde Que flipas, chaval Sí, sí Joder, al Gullit ¿Cómo puede ser que le gane al Gullit? ¡Dala atrás, dala atrás, dala atrás, dala atrás, Miquel! ¡Dala atrás que la liamos! ¡Uf! Sí, le mete la presión Aunque sea Sí, sí, está metido Cacho, joder con la pérdida de tiempo No, no quería pedir eso Pero que no lo ha perdido No, se ha acabado, se ha acabado ya Cacho, no queríamos perder tiempo No, 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 si no querías perder tiempo Lo que quiera es que no la liaras Buen partido, chico Bien jugado, chicos Tú lo siento, Chigre, que le ha liado en el gol, tío Bueno, chicos Venga, chavales, un placer Un placer Venga Escucha Que no se clasifiquen los dos de fuera, eh Sí, hombre Y ahora no se clasifica a Bateson y Tech Que a Bateson se le puede ganar Yo digo que a Bateson se le puede ganar Al otro igual no Pero, ¿qué nos toca ahora contra ellos o qué? Oh, sí Sí A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!